¡Suscríbete al canal! ...preciaciones preciosas y dificilísimas, o sea que eso no lo canta cualquiera, hay que ser muy buenos como son ellos dos, para poder cantar como han cantado cada uno esas dos preciosidades de copla. De verdad, ¿eh? Que no es broma, no es broma, no es broma. ¿Y si pasan los dos, qué pasa? Pues le damos una copa a cada uno y nos vamos. Bueno, yo... Es muy complicado, ¿eh? Yo me voy a quedar con Nazaret. Ay, gracias. Nazaret, el primer es el de calidad, voto que es muy importante, en caso de empate contaría doble, solo en caso de empate el voto de pibe, y ese voto es para ti, Nazaret. María, ojalá fuera la hora del sándwich ahora, hija. ¿Verdad, hija? Porque qué complicado es esto, qué difícil es. Porque mira que lo han hecho bonito los dos. Que dedo me corto, que no me duela. Esto es muy difícil. Sí. Pero honestamente... Bueno... Me quedo con Nazaret. ¿Sabes lo que esto significa? No sé. Vamos a escuchar a Hilario. Aún así vamos a escucharlo. Yo me quedaría con los dos, contrataría un crucero de estos que hay baratito. Para mí los invitaría en Semana Santa. Baratito no, hijo. Hombre, baratito porque lo tengo que pagar yo. A ver si me entiende. Lujo poderío, pero claro, que sea económico. A ver si me entiende. Y me los llevaría a los dos porque yo me gustaría tenerlos a los dos. En una cama, yo estoy una mesilla de noche. La foto de Nazaret y en la otra la de Paco. Y en un disco de Nazaret y el otro de Paco. Es que esto es muy difícil y muy complicado. La verdad, pero yo me voy a decantar. Me voy a decantar. Tenéis dos Nazaret, pues yo voto a Paco. Nazaret, dos votos. Paco, uno. Pepe. La verdad que esto es complicadísimo porque además, tal y como ha estado la noche, los 40 no son en barde. Han estado todo genial. Y el reto ha sido tarde, ¿no? Ya se puede decir algo y se puede decir de todo, ¿no? Ha sido la leche, de verdad. Ha sido la leche. Yo qué sé, no sé. Es muy complicado porque efectivamente son dos estilos distintos. No tiene nada que ver un artista con el otro. Nazaret creo que ha estado fantástica, genial. Y Paco, yo no sé, creo que al estar los dos tan igualados, porque de verdad que están tan igualados, yo me voy a tirar un poco más. Voy a decantar por la trayectoria, porque creo que, no sé, que ha avanzado más para mí técnicamente y todo esto y me decanto por Paco. Paco, has tenido dos votos. Nazaret, has tenido otros dos, pero ya sabes que en caso de empate el voto de pibe cuenta doble. Un beso, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena, cariño, cruza la pasarela, porque eres la segunda finalista de Se Llama Copla. Y se me vea todo.